En el asunto del gasto, si esto se adscribe, como bien lo dice el Contralor, claro, hay que hacer un estudio a la Universidad Estatal a distancia o a la Universidad de Costa Rica, que esta última, bueno, es la que más conozco y es una garantía de autonomía total, está alejada totalmente de las presiones políticas. Podría no sólo sacarse del ámbito político, sino el país tendría una gran economía con eso, una gran economía. Juntas directivas, no habría juntas directivas. Después la Universidad de Costa Rica tiene medios suficientes para llenar una red cultural. Tiene bellas artes, usted lo sabe, con sus escuelas, una escuela de periodismo, de ciencias de la comunicación colectiva, que ahora creo que tienen una especialización, ¿en qué es que se especializan ahora? En relaciones públicas, publicidad. Y creo que en cinematografía próximamente, grupos de danza, teatro, una orquesta de cámara, la estudiantina, coro, y el aspecto científico es muy importante. Por ejemplo, el CONICIT, el CONICIT se realiza plenamente.